Habitantes del Barrio Primero de Mayo reclaman de las autoridades municipales atención para el Parque Eduardo Díaz por el abandono en que se encuentra este espacio de esparcimiento y recreación en el nororiente de la ciudad. Solicitud que yo le estoy haciendo a la Alcaldía Municipal, Inderva o a Infraestructura que por favor tengan conciencia, que también miren para acá para el Barrio Primero de Mayo en la cancha polideportiva estos escenarios que día a día, todos los días la gente viene a hacer ejercicio, que por favor miremos para hacerle mantenimiento al menos a la cancha o al Parque Eduardo Díaz. Que lo necesita urgente, urgente lo estamos necesitando de verdad. De acuerdo con los habitantes del lugar son varios los llamados que han hecho para que se atienda este escenario sin que haya habido según ellos la atención que demandan. Fin de semana sí, tuvimos un accidente el sábado, una niña se nos cayó por aquí por este lado del Columbia donde está la casita, se nos cayó la niña, se fue al fondo. Entonces necesitamos que por favor miren eso, no queremos una niña aliciada, queremos una niña buena y sana, aquí donde vienen los jóvenes a divertirse los fines de semana y todos los días la gente viene a hacer ejercicio, pero como está viendo el deterioro, como se encuentra el parque y la cancha polideportiva también, le agradecemos que nos atiendan. A esta situación se agrega la presencia de drogadictos en el lugar hecho que aparta a los vecinos, vecinos que reclaman igualmente mayor seguridad en este sector.